La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos un año más en este día tan especial. Hoy, Día de la Escalidad, es un día muy importante para todos los ciudadanos. El día de octubre es particularmente relevante para el cuerpo de la Guardia Civil. Felicidades, forma de convivencia, garantizáis las libertades e igualdades de los ciudadanos guiados siempre por nuestro amor a la patria y vuestra vocación de servicio basada en el honor, la lealtad y el cumplimiento de la vida. Todos tenemos que arrimar el hombro y afrontar codo con codo la difícil situación que atravesamos. Hagámoslo con aplomo, coraje y serenidad. No es momento de división, todos debemos contribuir de igual forma al bien común. España es un todo, España es indivisible, España es inalienable. Unidos saldremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!